Los robos de alto impacto en Jalisco disminuyeron un 53.9% durante los primeros siete meses del año en comparación con el mismo periodo de 2018. Así lo informó el gobernador Enrique Alfaro al dar a conocer los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hemos logrado bajar respecto al 2018 en 54% prácticamente estos delitos. Durante este año el promedio de estos delitos mensual fue de 2.550. Hace cuatro años era de 5.500. Entre los descensos más significativos está el robo a negocios, que este año alcanzó una reducción del 68.6% con relación al 2018, convirtiéndose en el periodo con la menor incidencia durante los últimos cinco años. En robo a banco se alcanzó el descenso más notorio con un 80% este año con cuatro contra el mismo periodo de 2018, cuando hubo 20. Con respecto a los homicidios, hubo una reducción de 16.1% durante los primeros siete meses de este año con 1.007, cuando en 2018 hubo 1.200. Es el nivel más bajo de los últimos años de víctimas de homicidio doloso. Mientras que en relación a víctimas de feminicidio, de enero a julio de este año también hubo una reducción. Se logró consolidar en este periodo de enero a julio la baja dramática en el número de feminicidios. El año pasado, en enero a julio traíamos 52, hoy andamos en 17, es el número más bajo en muchos años. Y estamos muy por debajo de la media nacional en los últimos lugares nacionales en el tema de feminicidios. Por último, añadió que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la percepción ciudadana de seguridad pública mejoró seis puntos en el promedio estatal, posicionándose por debajo de la media nacional con 2.5 puntos. Para Quiero TV, Nayeli Medina.